La selección mexicana hizo historia al avanzar a semifinales de la Copa del Mundo Femenil Sub-17 Uruguay 2018 al derrotar en penales 4-2, 2-2 en tiempo reglamentario, a gana, en dramático partido de cuartos de final. Heidi Gutiérrez fue la figura al detener los disparos de Justice Tunebo y Elizabeth Sopón desde los 11 pasos. Nicole Pérez, Silvana Flores, Natalia Mauleón y Julieta Peralta marcaron por el tri. Fútbol así se va a jugar la liguilla de la apertura 2018 Los goles en tiempo reglamentario del cuadro mexicano fueron obra de Nicole Pérez a los minutos 61 por la vía de penal y al 82, mutará a Magula y al 46, y Susi Telly al 74 lo hicieron por las africanas. El conjunto de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol, con CACAF, se verá a las caras el miércoles con el ganador del duelo que sostendrán Alemania y Canadá este domingo por la tarde. Carácter, determinación y ganas de trascender, además de un desempeño óptimo, fue lo que llevó al cuadro mexicano a salir con un triunfo histórico que las coloca por primera vez dentro de las mejores cuatro en una justa de esta categoría. El tri sabía que el primer objetivo en este cotejo era el de controlar el poderoso aparato ofensivo de las ganesas, lo cual lograron a la perfección durante los primeros 45 minutos. Esta situación, sin embargo, provocó que su presencia en el área rival fuera escasa, y a excepción de un tiro de esquina que arremató Tana Sánchez apenas a un costado del poste izquierdo, para irse así al descanso. La situación se le complicó a las dirigidas por Mónica Vergara debido a que en el primer minuto de la parte complementaria el cuadro rival se adelantó en el marcador. Todo se originó en los pies de Mukaram Abulai, quien abrió por derecha a Jacqueline Oussu, que mandó un centro al área donde la propia Abdullai conectó de cabeza, y pese a que Haidi alcanzó a tocar el esférico no pudo evitar la caída de su marco. Pese a este duro golpe, las verdes nunca bajaron los brazos, asimilaron bien la desventaja y lograron el empate en una jugada en la que la recién ingresada Nayeli Dias peleó hasta lo último un balón que parecía largo, pero en su carrera fue trompicada por una saguera, para que se decretara la pena máxima. Las técnicas tenían que venir de atrás nuevamente, y lo hicieron con una dosis de fortuna ya que la guardameta Grace Boado atacó mal un potente, pero lejano disparo de Nicole Pérez que pegó en el travesaño antes de terminar en las redes al minuto 82 para irse a los penales donde México fue mejor, y está en la antesala de la final. El arbitraje estuvo a cargo de la chilena María Carvajal, quien tuvo una regular labor. Amonestó a Asuma Bugre, 20, Jacqueline Ousu, 20, y Faustina Aido por las africanas, Nicole Soto, 21, y Nicole Pérez, 66, cartón preventivo por el cuadro mexicano automotriz Hamilton gana el gran premio de Fórmula 1 Fútbol Carlos Tevez. Nos están obligando a jugarla.